Creo que esto realmente para Hachal, para todos los egresados que son más de 20, es una nueva opción de mejorar su calidad de vida, de poder ingresar a un mercado laboral que cada día es más exigente y es una responsabilidad de la universidad pública, por lo menos lo que entendemos desde nuestra gestión, de llegar con estos trayectos formativos a lugares donde difícilmente o con mucho costo pueden cursar algún tipo de carrera de grado. Y de ahí nos trasladamos a Iglesia, donde largamos, ya está, hicimos el lanzamiento de la TUDIT en Iglesia, y esto quiero poner en valor también la visión de los intendentes y de su preocupación por llevar a sus ciudadanos estos trayectos formativos. Como te digo, con Iglesia hemos hecho muchos oficios, hemos terminado la Tecnicatura de Higiene y Seguridad en la Construcción y ya hemos lanzado esta nueva TUDIT con fondos, con algunos cargos que están financiados por la universidad a través del programa que hay para Valle San Juanino, pero con un gran aporte del municipio, así que creo que en esto Jorge Espejo realmente tiene esta visión de invertir en formación, así que para nosotros realmente muy satisfechos. Sí, nosotros creemos que hay un compromiso que tiene que existir, un compromiso de la universidad, de inserción en la sociedad, de mejoras, de otros aspectos que no son solo las carreras de grado, como son estos trayectos formativos, y también con programas, con proyectos, con proyectos de investigación que nosotros ofrecemos a los municipios, ofrecemos incluso a entidades privadas, como son las cámaras de la construcción, con las que hemos hecho el año pasado y el anteaño pasado, dos cursos de, dos diplomaturas en BIM, donde el BIM lo que permite es resolver la parte constructiva en la computadora. O sea, realmente nosotros hemos salido a buscar recursos que podamos destinar a todas estas diplomaturas, tecnicaturas, oficios, porque sin lugar a duda el presupuesto universitario no podemos de ahí cubrirlo, si pretendemos con esto cubrir exclusivamente los costos que esto significa, y hemos trabajado realmente muy bien y esperamos poder seguirlo haciendo. Y en este contexto, ¿la tecnicatura que se implementa en este caso en Iglesia tiene los fondos asegurados? ¿Son dos años y medio de duración? Sí, sí, tiene los fondos asegurados. Hemos firmado un convenio, un acta complementaria, donde se pauta todo el trayecto formativo, así que está asegurado. Creo que es un esfuerzo que hace la universidad, que hacen los docentes, pero que realmente el rédito, lo que se ve reflejado y como la alegría que tenían los egresados de Hachal, realmente a uno lo hacen valorar lo que está haciendo. La TUDIT, venimos trabajando para ver de llegar a armar la carrera y sabemos que hoy día está complicado, pero nosotros por lo menos queremos dejar todo lo que hace a la parte interna, nuestra, aprobado por el Consejo Directivo, si es posible, el año que viene, ya esto como carrera, porque esta base que estamos dando de la tecnicatura, más diplomaturas que estamos dando, que son muy interesantes y muy importantes, y con una gran demanda que estamos dando también en la facultad, nos dan un sustento para poder plantear esto como una carrera. Los cambios de tema, le pregunto por la aprobación de becas internas en la facultad por parte del Consejo Directivo.